Voy en el tren, voy en el avión. Muchas gracias compañeros, buenos días para todos, pero ¿cómo están? Bueno, ¿saben qué? Lo que pasa es que el móvil de la mañana en casa, si hay algo que tiene es que se mueve con onda. Porque un auto es como que uno dice, yo qué sé, vamos a cambiar. Entonces uno dice, un tren, bueno, sí, puede estar bueno, pero una locomotora que es histórica en el mundo entero es otra cosa. Estamos con Santiago Acosta del Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay. Correcto, buenas días. Bueno, buen día, muchas gracias por la visita. Nosotros somos uno de los museos ferroviarios, el CEFU por sus siglas, y bueno, nos dedicamos a la preservación histórica de ferrocarriles, y que son parte de la historia del desarrollo del Uruguay, ¿verdad? Nosotros puntualmente como institución existimos desde el año 1986, somos una asociación civil sin fines de lucro, y a base de voluntariado nos dedicamos a la preservación. ¿Cuántos socios tienen? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, más o menos la masa social ronda activa entre unos 60 y 70 personas. La forma de colaboración, o sea, nosotros nos sustentamos con excursiones que organizamos a diferentes puntos, y con la organización del Día del Patrimonio, que son como esas dos actividades las más fuertes que tenemos. Y esta es la estrella, ahora nos vas a contar, pero, Maru, ¿qué hora es? 11 y 23, vos te acordás que yo te dije que tenía que estar y media, no llego. ¿Vos no te animás a pegarme así como un aventón? Porque yo justo tenía un compromiso. ¿Me llevan? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ah, dale. Maru, ellos me alcanzan. Pará porque, tipo, venga, amigo, sabe que yo justo tengo que llegar, va a ser que tengo como un compromiso y no estaría llegando. ¿Usted no se anima a pegarme ahí un arrimón? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Usted cómo se llama? Daniel Fresno. Súbese un trozo de historia vivo gracias al círculo. Bueno, pero yo necesito como apoyo un saludo, un saludo así, ferroviario. ¿Puede ser? ¿Cómo no? A ver. Va a parar todos los televidentes, ¿eh? Ahora sí, ¿subimos o subimos? Bueno, ahora sí, gracias, porque viste que justo estamos con poco tiempo, entonces así yo llego. Vos, ahí va, primero sube, Robert. A ver, apuesta que será capaz. No es un fenómeno. Mirá el estado atlético de nuestro querido Robert. Ahí me está dejando pasar todo caballero Santiago. Muchas gracias. Ahí voy. Media preocupada por la pollera. ¡No, me muero! ¡Miren lo que es esto! Esto es historia viva, realmente. Exacto. Si este vagón, por ejemplo, es un vagón... Vamos a sentarnos por acá, si dejamos que Robert, ahí va. Nos acomodamos acá. Quedamos justito. Ahí estamos. Acá estamos en un vagón inglés de 1913 del ferrocarril uruguayo del Este. Y bueno, igual que la máquina, también es inglesa. Ahí va, contanos qué máquina es, qué características tiene. Bueno, la máquina es una máquina que fue perteneciente al mercado central de frutos. Es del año 1890 y es la más antigua de su marca en funcionamiento en el mundo. O sea, son más de 100 años y la máquina funciona en excelente forma. Y bueno, nos encargamos de preservarla. Actualmente la máquina pertenece al puerto. Trabajamos bajo régimen de comodatos para preservar todas las unidades que tenemos en custodia. Contanos cómo se logra que Uruguay sea el país que tiene una de estas máquinas en estas condiciones, que realmente es impresionante, y después de tantos años. Bueno, cómo logramos es con el sacrificio de todos los socios y, por supuesto, la gente que nos apoya. Porque si no fuese por la gente, no tendríamos razón de ser. Con el apoyo que nos brinda la gente, quienes quieran colaborar, también aprovecho y les cuento, se pueden comunicar al 098-104-453, que es el teléfono del club. Quienes quieran colaborar como socios activos o de la forma que crean que pueden. Y también tenemos nuestro Facebook, que es CEFU Museo Ferroviario, C-E-F-U Museo Ferroviario, que es por ahí donde nosotros comunicamos todas nuestras actividades en el futuro que podamos realizar. Con respecto a esta locomotora, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros por hora desarrolla? ¿Cuáles son sus características un poco más técnicas? Bueno, la locomotora es una locomotora de tipo tanque, funciona a leña y las especificaciones en realidad es una locomotora de maniobras, no es de vía principal y mientras nos movemos, la locomotora desarrolla no más de 30 kilómetros por hora porque justamente es una locomotora para paseos internos y movidas cortas. Ah, disculpe, me distraigo porque estoy acá ocupada mirando para afuera. Adiós, Roberto, tatá. Ay, no, esto es divino porque vas viendo además todos los otros trenes del Museo Ferroviario. Estoy fascinada, no me puedo concentrar. Exacto, sí, acá tenemos algunas del resto de las unidades, por ejemplo, allá los vagones con los que hacemos las excursiones, que los estamos reparando en este momento. Y bueno, también estamos pasando por uno de los lugares que nosotros desarrollamos una pequeña muestra de ferrocarriles de trocha angosta en secciones que vamos adquiriendo gracias al apoyo de AFE, Servicios Logísticos Ferroviarios y demás empresas que también nos apoyan con logística y demás cosas. ¿En qué época realmente estuvo en funcionamiento esta locomotora? ¿Qué recorrido ha sido en Uruguay? ¿Eso lo saben? Bueno, la locomotora como vino para el Mercado Central de Frutos era en el puerto, en uno de los galpones viejos que todavía existe. Y la locomotora funcionaba llevando vagones internos, movidas para que se cargara, descargara y demás funciones internas del Mercado Central. Después quedó con el puerto, que el puerto hizo un tren turístico que se llamaba La Manicera, que se le dice a la máquina La Manicera. Y bueno, ahora después llegó a los 90 a nuestras manos y nosotros tratamos de seguirla utilizando. ¿Cuánto tiempo llevó la reconstrucción? ¿En qué estado llegó? Bueno, la locomotora estaba fuera de servicio cuando llegó. El CEFU, cuando comienza los trabajos, la locomotora tenía muestras de que, bueno, estaba fuera de servicio, hubo mucho trabajo para hacer, de caldera, que todavía se siguen haciendo para mantenerla, porque, bueno, tiene más de 100 años, tiene sus nanas como toda cosa vieja. Y, por ejemplo, yo estaba pensando en nuestro chofer, ¿cómo se le dice? Es el maquinista y el foguista. Maquinista y el foguista. Ellos, por ejemplo, obviamente no se dedican a esto. Contanos cómo se conservó ese oficio. Bueno, por ejemplo, Juan, que es el encargado de la utilización de la máquina, era foguista en la intendencia. Entonces, él conoce el oficio de muchos años. Después tenemos gente que, en realidad, son estudiantes de mecánica, como José. Después está Daniel, que es de las Fuerzas Armadas, de diferentes oficios. Yo soy músico. O sea, somos gente que vamos aprendiendo por pasión. Eso. ¿Qué fue lo que despertó en vos esta pasión? Bueno, mi abuela vivió frente a la vía y de ver pasar el tren. Simplemente eso fue lo necesario para despertar esta pasión. ¿Qué veías? ¿Qué sentías cuando veías pasar el tren? Y mi abuela tenía la cocina en el fondo y yo salía corriendo para el frente para ver el tren, contar los vagones. Y eso, con ese instante de ver pasar el tren para mí fue mucho. Y después un día conocí los trenes de verdad, de cerca, y bueno, ahí ya está. Y encontraste además a personas con tu pasión, como todos los que integran este círculo de estudio ferroviario del Uruguay. Yo con esto no me conformo. ¿Me puedo quedar un rato más? Sí, por supuesto. Podemos seguir todo lo que quieran, no hay problema. Así que nos quedamos. ¡Ay, adiós! Así que nos quedamos y les vamos a seguir mostrando más acerca de este museo ferroviario. Igual ya cancelé la cita que tenía, así que me quedo. Está bien. Igual hubiera llegado a tiempo. Está bien. A punto de inglesa. Inglesa, obviamente. Ya venimos. Estamos en Londres. La locomotora automáticamente te lleva a Londres y yo creo que, mirá, me lo recontra creería. Porque miren lo que es este lugar. Acá, no sé, estoy para mandar una encomienda. Vamos a mandar a Robert y Sin Destino, que es nuestro cámara. Santiago Acosta, que nos sigue contando sobre el mundo increíble que se esconde aquí en la Estación Peñarol. En este caso, un museo. También depende de ustedes. Continuamos con los que le veníamos contando en el móvil anterior. Exacto. Bueno, ahora estamos en lo que es la parte de museo, de historia, archivo fotográfico. Y bueno, también lo que busca, como decías, representar como si fuese una estación de época. En este caso, el museo que está en la Estación Peñarol, en Shakespeare, la calle Shakespeare, al lado de la Estación Peñarol, esquina París y Sarabia. El museo es abierto a todo público los días sábados en el horario de 16 a 19 hasta el 23 de marzo, que es nuestro horario de verano. Bueno, insistir, no tiene costo, pueden venir cuando quieran. Es una representación, un resumen de la historia del ferrocarril, ¿no? O sea, es difícil resumir muchísimos años en algunas paredes, pero creo que lo que se logra acá es un gran relato, ¿sí? Que además está acompañado por nuestros socios, que son los encargados del museo, que son gente que es diseñada para esto, porque saben muchísimo de historia, han estudiado mucho y están constantemente atendiendo y recibiendo a la gente que nos visita. Se llama Museo Ferroviario de Estación Peñarol, don Edgar Massa. ¿Por qué? Exacto, don Edgar Massa era un vecino del barrio, fue de la familia ferroviaria, ¿sí? Entonces, bueno, se decidió porque él apoyó mucho a CEFU, así como muchos otros socios a lo largo de la historia, también la primera gente que estuvo en los 90, que hicieron que esto exista también. Bueno, Massa, por ser un representante del barrio, se tomó la decisión de hacerle un homenaje nombrando el museo con su nombre. También tenemos otras piezas hechas por grandes socios históricos, como por ejemplo, tenemos ahí todas las maquetas a escala, que son hechas por Walter Pastorino, que es muy conocido, que fue socio también. Bien, él era el dueño del vagón multicolor que andaba por la vía con una maqueta que representaba un pedacito de Uruguay. Bueno, todas estas maquetas que están acá son hechas por él, que quedaron para el museo, y retratan en una pequeña escala lo que se ve por las vías. ¿Tiene una fascinación? Por ejemplo, esto, me muero, una locomotora alemana. Me la quiero llevar, ¿me la puedo llevar? Bueno, en el caso de la locomotora es hecha por Edgar Massa, ¿sí? Ah, mirá, por el vecino. Exacto. Y, por ejemplo, ahora estamos viendo una representación del tranvía de la Sociedad Comercial de Montevideo, hecha por otro socio del club. Esto era Tornero, exferroviario, y además un juguetero impresionante. No, no, es como, te encandila, ¿no? No podés dejar de mirarlo, es impresionante. Que era Pepe Fontana, que se dedicó a hacer estos tranvías a escala, que son impresionantes. Tienen una fascinación este tipo de miniaturas, estas maquetas, y más cuando tienen movimiento, que me puedo imaginar lo que son los niños en las casas, que quizá ni se imaginan que esto era realmente un medio de transporte, que circulaban en nuestro país. Exacto, la idea también es a los que no lo pudieron ver, por ejemplo, yo, por ejemplo, nunca viví los tranvías, y bueno, con esto te da... Yo tampoco. Yo hablo por mí nomás. Nos fue bien, nos fue bien. Nos fue bien, entonces la idea es, bueno, representar, porque hay muchas cosas que quizás para los adultos eran normales en el ferrocarril, en los tranvías, y quizás para los niños no es tan común, entonces la idea de este lugar es mostrar eso. Y acá que tenemos, no, 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 impresionante, con transporte y todo, ¿es el Puente de Santa Lucía? Bueno, es una representación. Es una representación libre de algún lugar que podemos imaginar. Y claro, faltaría el agua, recién me avivé. Sí, faltaría el agua, sí. Pero bueno, la maqueta, esto es una maqueta de escala 1.87, sí, que el CIFU también tiene un motivo de ferromodelismo, en el caso acá, Daniel, que es el encargado de la maqueta, sí, que hace las reparaciones y ayuda con otros socios y demás. Y bueno, también nuestra rama de ferromodelismo a escala, que también existe, no son solo trenes a escala real. Pero vamos a hacer, entonces él es el responsable y vamos a hacer un cambio de turno. Cambio, vamos. ¿Cómo hago? ¡Oh, qué fuerza que hay que hacer! Bueno, eso es una campana de estación, por eso suena tan fuerte. Hay que almorzar antes, ¿eh? Ahí, entonces el cambio de turno. A ver, si quiero ruido, a ver. A ver, si querés ruido, ahí, esto es un paso a nivel. Bueno, paso a nivel, todos quietos. No, por supuesto, pero... Me encantó, bueno, usted está detrás de esta magia. Sí, sí. Cuéntenos a ver cómo fue el trabajo, por qué lo hace. Hay una cosa, los amigos de Ferro Aficionado, otro grupo de gente, nos obsequió esta maqueta. Y la estamos terminando. Claro. Todavía está a mitad de camino, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llevar a hacer una maqueta? ¿Cuánto trabajo hay detrás de ella? Ah, es de acuerdo al entusiasmo. Capaz que te pone... Me parece que el de ustedes es bastante. Sí, claro. ¿Por qué viene su pasión por todo lo que tiene que ver con el tren? A los cinco años me regalaron un tren y ahí no paré. Y me parece que debe ser el caso de varios. A ver, acércate a ese amigo. ¿Cuál es su nombre? Walter, mi nombre es Walter. Si bien la afición mía es por haber vivido en el barrio toda la vida, 68 años, escuchando las locomotoras, los vagones, viajando, por supuesto, también muchísimo tiempo. Digo, yo vivo, como te dije hace muchos años, entre las dos vías. O sea que para cualquier lado que yo salga de mi casa, siempre estoy cruzando vías. Claro. Eso es un atractivo. Y la vida cruza su vida, como no puede ser de otra forma. Por acá, ¿a quién tenemos el que nos prendió, aquella que me encantó? ¿Cuál es su nombre? Juan Bataglino. Yo vendría a ser el socio más veterano actualmente de la institución. Y bueno... El que tiene más experiencia. Se podría decir que sí, se podría decir que sí. Estamos a cargo del museo, de la atención al público en general. Le damos charlas a los visitantes, hablamos de la historia del ferrocarril, del funcionamiento de todos los aparatos de vía y todo ese tipo de cosas que hay acá adentro. Que el público en general es sábido de averiguar, de preguntar cuál es el funcionamiento de cada uno de los objetos que están acá relacionados con el sistema ferroviario, ¿verdad? Un placer. Y bueno, la verdad que con lo que nos quedamos todos, Benito y Santi, es que con unas ganas bárbaras de venir con tiempo, que es la invitación, acercarse a ustedes. Entonces, estamos viendo en imágenes las formas de comunicarse para quien quiera conocer o por qué no formar parte de lo que ustedes hacen. Sí, por supuesto, todos los que se quieran acercar a colaborar, ayudar de cualquier tipo de forma, son bienvenidos. Repito, el museo los sábados de 16 a 19, entrada gratuita hasta el 23 de marzo. Los esperamos. Y también quienes, si se organizan, también recibimos escuelas y grupos, gente organizada, se pueden iniciar los trámites para visitar el predio de AFE, que obviamente es un predio que es activo en trabajo, entonces lleva un trámite organizativo diferente. Pero, en principio, el museo todos los sábados los esperamos. No sé, para, ¿eso que viene ahí es un tren? Es un tren. No, sí, tenemos que... Avisa, avisa, ahí va. No, nos vamos, nos vamos porque viene el tren, ¿eh? Nos vamos y vengan todos al museo. No, 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 no.